La oscuridad Ha vuelto a mí Ya no sé bien Cómo moverme Debo buscar Un nuevo apoyo He de hacerlo deprisa O me quedaré solo Y por los cuatro rincones Las caras de verme Hoy no me vale Hoy me ha dicho el horóscopo Que esta noche es diferente Pero va siendo tarde Y no amaneces Pido una más Pago por compañía Suena vulgar Pero es costumbre Comuna en la barra Del bardo y marcha atrás Y me doy cuenta Que este día voy a dormir Y en mi cabeza Y en mi cabeza esa vieja Sintonía De las noticias El protagonista Hoy el protagonista Era un tipo normal Nadie Imaginaba Que su rostro Que su rostro se iba Y luego dice Que esta noche Es diferente Pero va siendo tarde Y amanece Sin ti La oscuridad Ha vuelto a mi Ya no se bien Como moverme Ya no se bien Ya no se bien La oscuridad Toda la oscuridad Con un poco Con un poco Cuando va ser Con un poco De la fez Doña ¿Tú? Con un poco